Minutos de amor con JJ Evangelizando con fe y amor por el mundo entero Santo del día En este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de Santa Alfonso de la Inmaculada Concepción 1910-1946 Virgen Es una religiosa que se caracterizó por su humildad, su paciencia Fue la segunda persona procedente de la India en ser canonizada Nació en Kudamalur en el estado de Kerala, India en 1910 A los 8 años de su nacimiento recibió el sacramento del bautismo según el rito Siro Malabar, tradición litúrgica que viene de los primeros cristianos de la India Evangelizados por el apóstol Tomás A muy temprana edad perdió a su madre Por ello fue educada por su abuela Quien le enseñó a ser devota y caritativa Desde entonces desarrolló un especial gusto por la oración y su vocación a la vida consagrada Que no fue bien vista por sus familiares Que tenían previsto casarla En el año 1927, a los 17 años Ingresó como postulante a un convento de Clarisas En Barragana, India Donde cambió su nombre de bautismo Ana Por el de Alfonso En homenaje a San Alfonso María de Ligorio En 1931 Hizo sus votos temporales Y cinco años después emitió la profesión perpetua Durante ese tiempo Padeció graves enfermedades que sin embargo No la detuvieron en el ejercicio y su labor social Enseñaba a los niños en la escuela La profesora de Kabadat, India Fue secretaria de su convento y catequista En la parroquia local A medida que pasaba el tiempo Las enfermedades le imposibilitaban ejercer los cargos que le habían encargado Al verse tan mal Alfonso comprendió que el señor La había destinado a hacer una oración Un sacrificio de sufrimiento Es por ello Que se mantuvo muy reservada y caritativa con todos Tratando de no ser una carga para la comunidad Murió en el año 1946 En Karalá, India Fue canonizada por el Papa Benedicto XVI En el año 2008 Que en este día Nuestra hermana, esta santa Alfonso, Inmaculada de la Concepción Nos dé fortaleza Aumente nuestra fe Pero sobre todo Que a raíz de su testimonio Seamos capaces nosotros también De dar ese sí Por el reino de los cielos Por cuidar ese tesoro Como lo dice hoy La palabra de Dios Que el Señor nos regala a diario Que es la vida eterna Dios los bendiga